Hola niños, seguimos dándole vuelta al mundo, aprendiendo de todos los países del mundo. Y hoy tenemos un nuevo país que vamos a aprender, el de Alemania. Este es el mapa de Alemania, está sobre el mar del norte, sobre Austria y Polonia. ¿Quieren conocer su bandera? Muy bien, su bandera tiene tres colores, que es negro, rojo y amarillo. Esos tres colores representan a los soldados valientes alemanes. Recordar también que todos, todos, como todos los países tienen su himno y su bandera que les representan. Y su idioma es alemán. ¿Conocen este símbolo? ¿Alguien lo conoce? Creo que sí, alguien lo ha visto. Yo sí, ¿saben? Este es un símbolo alemán, es de una marca alemana. ¿Y dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en un auto, un Volkswagen. El Volkswagen lo inventaron ellos, los alemanes, lo crearon pues, y ellos hicieron un auto que fuera, pues para todos, muy accesible para poderse comprar y que entraran en ellos una infinidad de personas. Y ¿saben qué? Algo curioso sobre esto es que tiene el motor en la parte trasera del auto. Ya ven que todos nuestros carros que conocemos lo tienen adelante, el motor. Pues este es único que tiene su motor en la parte trasera. Volkswagen quiere decir un auto excepcional. Hoy vamos a conocer un gran compositor alemán. Su nombre es Ludwig van Beethoven. Él fue un gran compositor, director de orquesta y pianista. Desde temprana edad, él tocaba el piano y a los siete años, él tuvo su primera presentación en público. Pero hay un dato muy curioso. En Beethoven, él perdió el sentido del oído. Pero nunca dejó ser un gran compositor, un gran intérprete. Y había una melodía muy especial que él toca, que se llama Para Elisa. Escúchenla en la página donde yo les mandé las actividades. Está muy bonita. Te voy a hablar sobre el traje típico del país de Alemania. Los hombres usan camisa blanca, pantalón negro corto, calcetines cortos y unos mocacines. Las mujeres, una blusa blanca, un corset, un mandil, una falda larga y unos zapatos negros. Hablemos sobre la flora y la fauna de este país. Hay muchos, 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 muchos paisajes y muchos bosques. Muchos pinos, muchos árboles frutales como el cerezo, la manzana y la pera. Y también los nogales. Veamos la fauna. La fauna son varios animales como el zorrillo, el alce, el ciervo, el castor y algunos otros más. Estuvo fabuloso, ¿verdad? Pues nos vemos en la próxima porque vamos a seguir aprendiendo sobre los países y vamos a dar la vuelta al mundo. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!